Jeremías capítulo catorce Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron triste en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas, y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las hierbas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Dios, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito, y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de Helios. Se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra. Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los hilos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Jeremías capítulo 15 Me dijo Jehová, Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás. Así ha dicho Jehová, El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, hambre. Y el que a cautiverio, cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra, para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano, y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayese en terrores sobre la ciudad. La anguideció la que dio a luz siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de él ya quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia, para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron aliadas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse helios a ti, y tú no te conviertas a helios. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías capítulo 16 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Ni partirán pan por ellos en el luto, para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. ¡Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción! A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán, Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dios es para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Jeremías, capítulo diecisiete El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerden de sus altares, y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos, y en los collados altos, sobre las montañas, y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos, en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Más, yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüencense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así me ha dicho Jehová, Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, Oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio para no oír, ni recibir corrección. No obstante, Si vosotros me obedeciéreis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, Helios y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la cefela de los montes y del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyeréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará.